Estos son los titulares en Hora 22 Sigue intensamente búsqueda de poblador extraviado en el sector de Alto Río Blanco Durante el fin de semana se realizó en la localidad de Puerto Cisnes La tradicional Minga Cisnense Consejeros regionales Critican al municipio de Aysén Por la falta de proyectos que vendrían a mitigar la fuerte cesantía de la comuna Con el auspicio de Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Energía Austral Universidad de Aysén Vive tu universidad Vive nuestra Patagonia Presentan en Canal 11 TV Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenido comenzamos a revisar informaciones en el día de hoy lunes 30 de enero de este año 2017 penúltimo día del mes de enero Vamos de inmediato a revisar informaciones contándoles de inmediato lo que tiene que ver con el balance policial entregado por carabineros Vamos a señalar que no tuvimos mayores procedimientos policiales de importancia Principalmente estuvimos enfocados a lo que es nuestro factor de prevención Que como la gente sabe es recorrer principalmente los lugares donde sabemos que pueden ocurrir delitos Particularmente el fin de semana asociados a la conducción de estado de oridad, lesiones, entre otras cosas Si siempre se nos están dando denuncias por violencia intrafamiliar Por lo cual siempre estamos recordando que las personas que se pueden ver afectadas por esta situación Y no necesariamente quieran venir a acercarse a nuestro cuartel policial o llamar a gran enero Puntualmente para que concurra a su domicilio Pueden hacer también obviamente un llamado al Fono 149 Que es nuestro Fono Familia Donde también reciben bastante orientación Y ahí pueden obviamente entregarle cursos de acción Para poder enfrentar obviamente una situación que les esté afectando Con respecto al fin de semana Tuvimos también personas detenidas por conducir a esta oridad Hemos observado que siempre Aun cuando hacemos llamados permanentes Aun personas insisten en que pueden conducir Habiendo anteriormente ingirido bebidas alcohólicas Por lo cual les hacemos un llamado principalmente a no hacerlo Porque estamos controlando, estamos fiscalizando permanentemente Y también la legislación al respecto es bastante rigurosa Y la idea es no arriesgarse ni arriesgar a terceras personas Con una inconducción imprudente y en malas condiciones Como es conducir a esta oridad Muy bien, vamos a revisar otra información Acerca de las críticas que realizan los consejeros regionales al municipio de Aysén Que según manifiestan no habría presentado hasta el momento proyectos Para mitigar la cesantía en nuestra comuna Nosotros efectivamente aprobamos estos recursos en diciembre En la primera cartera donde se dio este proyecto No habiendo llegado a consenso con las otras comunas Decidimos aprobar la urgencia de aprobar los recursos PMU para Aysén Ante esta urgencia lo que nosotros pensamos Es que el municipio se pone las pilas y empieza a presentar los proyectos Porque los recursos están asignados, o sea, están entregados Y estos recursos son contra proyectos Y mientras no haya proyectos no van a salir los recursos Pero eso ya es responsabilidad del municipio A mí me gustaría saber qué pasa, además de eso Qué pasa con los recursos que supuestamente estaban comprometidos Para el aniversario de Aysén Y que supuestamente iban a influir positivamente En construir contra el desempleo de Puerto Aysén La manifestación que tuvimos en el puente Después de una reunión bastante ágida Refleja el descontento que hoy día tiene la gente Mucha gente que además confió en la palabra del señor Catalán Con su voto Y hoy día vemos, en esa reunión vi puras caras de arrepentidos Nosotros se lo dijimos en algún momento Pero bueno, es la autoridad que tenemos Y esperamos que el alcalde se ponga las pilas Y empiece a colocar los proyectos Tengo entendido que su personal está de vacaciones Es entendible Pero había una emergencia que la planteó el mismo antes Y no se puede decir de eso ahora Bueno, la situación de los proyectos PMU para Puerto Aysén Es bien clara, nosotros como consejero regional y como consejo Hemos aprobado dos, en dos instancias recursos para la comuna de Aysén Perdón, tres instancias Durante el mes de octubre aprobamos 380 millones de pesos Para la, particularmente para la comuna de Aysén Estos 380 millones de pesos todavía no se empiezan a desarrollar en proyectos No se empieza a ejecutar Posteriormente en el mes de diciembre En virtud de la problemática que se venía Con respecto a los despidos de la gente de Frío Sur Aprobamos 1.005 millones de pesos Que fueron aprobados en esa instancia Por una forma de poder preparar en diciembre los proyectos Y que en el mes de enero comiencen a desarrollarse Esto tampoco se ha comenzado Y en el mes de enero Cuando Coyay, que de alguna forma quiso solicitar Mayor recursos que lo que se le estaba aprobando Nosotros también pedimos emparejar la cancha Para el resto de la región Y ahí se aprobaron 100 millones de pesos más Para la comuna de Aysén O sea, en total Aysén hoy día tiene alrededor de 1.500 millones de pesos Disponibles Para poder rescatarlos a través de los distintos proyectos Que se comprometió el administrador municipal En este caso el alcalde Para poder desarrollar a partir de enero Ha habido reclamos por parte de la comunidad De la gente que está cesante en este momento De poder, cuando se activan este tipo de recursos Ya nosotros hemos cumplido como consejo Se cumplió como gobierno también en colocar los recursos Y nosotros de aprobarlos Hoy día hay una responsabilidad de administración Que corresponde al municipio Preparar el proyecto Presentarlo en el gobierno regional Y se empiecen a liberar los recursos En forma secuencial Así que lo que esperamos es que esto se haga Que se cumpla con la gente Con el compromiso que hay de la gente No solamente a través de Facebook Y a través de los medios sociales Se tiene que administrar Sino que en forma real En forma ejecutiva Y en forma dinámica Aquí hay gente que está esperando Su trabajo Que terminó de trabajar En diciembre En muchos casos Y obviamente hoy día Tiene la necesidad De poder continuar Con los proyectos PMU Que se les comprometió Y que nosotros por supuesto Ya hemos aprobado Ya lo habíamos anunciado También en titulares Acerca del gran éxito Que tuvo esta tradicional minga Que se realiza En la localidad de Puerto Cisnes Y que está ligada también A la fiesta del pescado frito Un reportaje Que realizó nuestro canal Que más adelante Daremos a conocer También en nuestras pantallas Revisamos un compacto Acerca de lo que fue entonces La minga Cisnense Donde fue favorecida Con esta vivienda La señora Felmina Sánchez Una pionera De esa localidad Y tengo el privilegio De ser la hija Soy la hija menor Porque nosotros Fuimos 12 hermanos Ella es Colona De esta localidad Colona Sí Llegó el año 1938 ¿Cuál es el nombre de su mamá? Fermina Sánchez Munita ¿Qué siente recibir esta vivienda En el día de hoy? Muy, muy contenta Y feliz Porque realmente Lo necesitaba Y yo necesitaba Que ella esté a mi lado Muy más cerca ¿Cuál es el sentimiento De su madre Ella está muy feliz Porque va Lo más contenta que está Porque va a estar Al lado mío Y no va a tener Que andar corriendo Porque yo corro Todo el día Para allá Para acá Entonces Ahora ya voy a poder Asistirla más Con mayor Más cerca Tenerla ¿Cuántas personas Se van a ver beneficiadas Con esta vivienda? Muchas personas Y con esta Con esta son ¿Ah? ¿En su casa ¿Cuántos son? Nosotros somos Cuatro Pero yo tengo mi casa Y ella va a estar al lado Sí Ella va a vivir en su casita Sola Con mi hermana Ok Muchas felicidades Sí Muchas gracias A la organización Y a todas las personas Que pusieron un granito De arena Para esta Para Para este beneficio De mi mamá Yo creo que Nunca lo voy a terminar De agradecer A la municipalidad A las empresas Que igual ayudaron A la municipalidad Hasta que me buscan La mullicana Hasta que me buscan La mullicana Te besan en las tardes Y en la mañana Te besan en las tardes Y en la mañana En la mañana mi alma Y muy temprano Y cuando las encuentro Salmón en mano Y cuando las encuentro Salmón en mano Salmón en mano Mi alma Sus chalupitas Salmón en mano Mi alma Sus chalupitas Se besan con los carros Y en la sombrita Recientemente se abrió En nuestra comuna Una campaña Denominada Aysén Chile Te Necesita Que tiene como finalidad Ayudar A quienes están sufriendo Por estos incendios En la zona centro-sur De nuestro país Pasamos a revisar Entonces La nota Con Nancy Contreras Secretaria Municipal Hemos lanzado La campaña Denominada Aysén Chile Que Necesita Esta fue El día viernes 27 de enero En compañía Del honorable Consejo Municipal En compañía También del Superintendente De Bomberos En representación Del cuerpo De bomberos De Aysén Y de la Unión Comunal De Juntas De Vecinos Y estamos trabajando Y motivando A nuestra comunidad Y vecinos A que reunamos Recursos Monetarios Dinero en efectivo Los que solicitamos Sean depositados En una cuenta Que el municipio Habilitó Especialmente Para la ocasión Cuenta Corriente Número 95025014 A nombre De la Municipalidad Y del Banco De Crédito De Inversiones Y solicitamos A nuestros vecinos Que son solidarios Por esencia Nos colaboren En esta En esta campaña Que viene En ayuda De nuestros compatriotas Que lo están pasando Muy mal En el resto Del país Bueno Nosotros Por esencia Somos solidarios Los patacones Ayseninos Así que En ese sentido Llamar A nuestros vecinos En la Municipalidad A partir De la De la semana Del 27 28 en adelante Tiene actividades En la plaza Vamos a seguir Realizando Estas actividades Que estuvieron En el marco Del verano En Aysen Y vamos A tener En cajas Móviles En los eventos Que tengamos Al aire libre De tal manera De facilitar Esta donación De los vecinos Vamos a tener En las actividades Deportivas Que tenemos Contempladas En el polideportivo También cajas Móviles Y en cada evento Que nosotros Programemos Y difundamos A los medios De comunicación Van a haber Colegas Con cajas Van a recibir Los vecinos El comprobante Respectivo De su aporte Lo pueden hacer Por medios electrónicos Directamente a la cuenta También pueden hacerlo En la municipalidad Pero en los eventos Vamos a tener Cajas móviles Muchas gracias Y sigue intensamente La búsqueda De poblador Extraviado En el sector De Alto Río Blanco En la sección Aérea Coyhaique Junto con el personal Gope Ha estado accediendo Al lugar Del río Blanco De manera Constante Y permanente Periódica Desde el mismo Momento De tomado Conocimiento De hecho Desde el domingo Pasado Tanto es así Que Se han realizado Y así se dice Desde el primer Minuto Patrullajes aéreos Sobre el río Y las riberas Este y oeste Desde el punto En el cual Se pierde vista Por parte De los familiares De Iván Y de Francisco Javier Al señor Antinierre Entonces se han realizado Patrullajes Y también se han Transladado Personal Para que realice Esas labores Por tierra Se han enviado Algunos elementos Logísticos Básicos Como alimentación Y también Trasladamos A unos familiares Saliendo De nuestras Labores Normales Un familiar Con un equipo Radial Para que pudiera Comunicarse De forma Permanente Eso es lo que Hemos estado haciendo Desde el primer Minuto Que ocurría La La emergencia Ellos han estado En conocimiento En todo momento De la labor Que se está realizando Y hemos accedido A algunos Particulares Requerimientos Que ellos han tenido Con respecto A cierta Determinación Del lugar Donde La persona Desaparece Estamos constantemente Con ellos En comunicación La labor De búsqueda Continúa Protegiendo El recurso Humano Que estuvo Desde el primer Momento Se hizo un relevo Y ahora El relevo Lo está Realizando El personal De ejército Aquí en el Helicóptero Carabineros Tralado al lugar También De la búsqueda A continuación Noticias Nacionales Con nuestro Canal Asociado CNN Chile Muy bien Revisamos Informaciones En el plano Nacional La primera nota Da cuenta Que a un 75% Llegó La desaprobación De la Presidenta Bachelet En la encuesta CADEM Yo voy a permanecer Aquí para Poner todos Los recursos Del Estado En el combate Al fuego Hoy día Estamos pagando Las penas Del infierno Para haber Dicho la verdad Presidenta Usted tiene Que renunciar No tiene Gobernabilidad ¿Qué explicaciones Le damos A la gente Nosotros Con qué Respuesta Nos volvemos A nuestras Comunas Soy un Gobierno De Chile Incapaz De poder Enfrentar La situación Que estamos Viviendo Se quemó Todos los recursos De nuestro Hombre Que paga La olla Lo sé Después De 10 días Ven a reaccionar Con su pueblo Hemos tenido Que lamentar El fallecimiento De bomberos Brigadistas Y carabineros Que estaban Cumpliendo Con su deber Y combatían Heroicamente Las llamas Han sido Días complejos Para la administración De la presidenta Michelle Bachelet Más de 520.000 Hectarias Han sido Consumidas Por el fuego Que dejó Víctimas fatales No solo civiles Sino también Uniformadas Y aunque la presidenta Decidió Ir a la zona De catástrofe En la gestión De la emergencia El gobierno Sacó nota roja En una de las peores Semanas que ha vivido El país La encuesta Academ Realizó su trabajo De campo Y arrojó Que un 75% De los encuestados Desaprueba La gestión De la mandataria El número Más bajo Para la segunda Administración Bachelet Yo creo que este No es el momento De distraerse Comentando encuestas O opiniones De una u otra persona Este momento De trabajar Eso no significa Que no las consideremos Y que una vez Pasada Esta emergencia Más aguda Que está en pleno Desarrollo Podamos tener En consideración Todos aquellos Aspectos Que sean necesarios Para las autocríticas Y para mejorar Pero la encuesta Academ También incluyó Preguntas específicas Sobre el manejo Del ejecutivo En la emergencia Por incendios forestales Y los números Son lapidarios El 75% De los encuestados No considera Que el gobierno Tomó las decisiones De forma oportuna Y adecuada Para enfrentar La emergencia Era obvio Que este año Va a ser de incendios Todos los organismos Públicos Lo decían Bueno No es posible Que si iba a ocurrir Eso La mitad De los aviones De CONAF No estuvieron En condiciones De funcionamiento No puede ser Que la zona De catástrofe Se haya demorado Tanto tiempo Es un episodio Obviamente dramático Donde pueden hacerse Las cosas De mejor manera Pero naturalmente No constituye Ni el fin del gobierno Ni una situación Que lleve Al despeñadero A la actual administración De la presidenta Bachelet La autoridad Del liderazgo Y la capacidad De resolver problemas De la presidenta También alcanzaron El nivel más bajo En el sondeo Desde marzo De 2014 El esfuerzo De algunos privados Ha superado El tamaño del estado Grafica de forma Muy evidente Cómo actúa La presidenta Bachelet Cómo improvisa Y cómo en muchas ocasiones Toma malas decisiones Obviamente Que esta campaña De la derecha En algunos casos Incluso financiada Ha generado un efecto En la opinión pública Habrá que ver después Cuáles son las responsabilidades Quienes pudieron haber actuado De manera más dirigente Más oportuna Pero hoy no es el momento De aquello Y aunque hay malas noticias Para la moneda Las instituciones Quedaron bien posicionadas En su actuación Bomberos lideran La evaluación positiva Luego carabineros Y en tercer lugar Él El supertanker Josefina de la Fuente CNN Chile Y los incendios forestales Siguen afectando A la zona centro-sur De nuestro país Donde hay Principal preocupación Es en las regiones Del Maule Y el Bio Bio Diez y media de la mañana Y el supertanker Despegaban nuevamente Desde Santiago Esta vez Hacia San Nicolás En la región del Bio Bio Luego sería el turno De las localidades De Tomeco Portezuelo Y Bilumanque Operaciones que no lograron Mitigar del todo Las llamas Que arriesgan Con llegar a sectores Más poblados Con más de 45.000 hectáreas Consumidas Y cerca de 800 damnificados Se mantiene La alerta roja Para la región Donde además Se han realizado Evacuaciones preventivas De varias localidades Y se trabaja En evitar que los incendios Sigan propagándose Una de las tareas Que hemos asumido En conjunto con la CONAF Preparar cortafuegos En lugares donde Puede ir el fuego Posteriormente Particularmente Ayer estuvimos trabajando Y avanzamos Más de un kilómetro De cortafuegos En Coelemo Hacia el norte De Concepción De la misma forma En Hualqui Y en algunos sectores Del Gran Concepción Se ha estado trabajando En ello En paralelo Con la tarea De enfrentar el fuego En los lugares Donde está Aumentó La cantidad De albergados Al orden De las 790 personas Ayer hablábamos De 740 Y esto va a ser Progresivo En la medida Que vayamos Logrando ingresar A sectores Que estaban abandonados Concentramos La mayor cantidad De hectáreas Afectadas Más de 38.000 hectáreas Quemadas Donde el incendio De Florida Hualqui Chihuayán De Concepción Y Tomé Son los incendios Que son más complejos Porque tenemos Mucha población ahí La Oficina Nacional De Emergencias Ha informado Que se mantienen activos Los incendios De Chaimavida Selva Negra Y Florida Mientras que los de San Ramón Y Rinconada Se han logrado Mantener bajo control Esto nos permite Focalizar un poco más Los trabajos Y designar tareas De trabajo Como lo que estamos Haciendo en coordinación Con CONAF Pretendemos Atacar estos puntos Críticos Y también Las reactivaciones Que es lo que Nos preocupa bastante Por las temperaturas Y los vientos La provincia de Concepción Está ardiendo Por sus cuatro lados Pero todos los dispositivos De primera respuesta Están abocados A combatirle El cinesto Pero básicamente Estamos trabajando En el salvar vida Y el salvar casa Solamente eso No en el control Del incendio La única parte Que yo sé Que estamos trabajando Fuertemente En el control Es para que no amenace Florida nuevamente En medio de los operativos Para intentar detener Esta emergencia La policía de investigaciones De la provincia de Ñuble Detuvo una mujer Que presuntamente Habría iniciado Dos focos de incendio En el sector del Roble En la comuna de Yungay Quien además Confesó la autoridad De los hechos Se habían iniciado Dos focos de incendio Con similares características Y en el mismo lugar Afectando un área Aproximada De cinco hectáreas Se determina La identidad De una de las personas Involucradas Y se procede A su entrevista Y con los elementos técnicos Y las evidencias Que teníamos La persona Confesó Su autoridad En los hechos Entregando también Los elementos Por los cuales Ha iniciado el fuego Nosotros Hemos comprometido La voluntad Decisiva Y absoluta Del gobierno De la presidenta Bachelet De utilizar Todos los medios Que la constitución Entrega Para perseguir Encontrar Y sancionar A los responsables Que eventualmente existan Por esta tragedia Que han desatado En tantas regiones De nuestro país Por lo que Durante el control De detención El juzgado De garantía De Chillán Decidió dejarla En prisión preventiva Al considerar Que su relato Era verosímil Muriel Solano CNN Chile El juzgado El juzgado El juzgado El juzgado Gracias por ver el video.